En diciembre de 2022, 8 de cada 10 habitantes de Cuernavaca dijeron haber experimentado el miedo de vivir en la capital morelense. A este miedo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática lo denomina Percepción de la Inseguridad y lo mide periódicamente con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. De acuerdo con la actualización de los datos, en el último trimestre de 2022, de septiembre a diciembre, el número de capitalinos que se sintió inseguro pasó de 7 a 8, luego de que el porcentaje de la percepción de inseguridad aumentó de 77 a 82.5% durante el periodo. El miedo o temor que los habitantes de Cuernavaca tienen de ser víctimas de un delito, principalmente en la vía pública, es mayor que el del promedio de los mexicanos y cercano al que tiene la población de las ciudades del país, consideradas como más peligrosas para vivir. Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Naucalpan, Ecatepec y Ciudad Obregón, como se sabe, las mujeres son las que más miedo experimentan, con el 69.9% contra el 57.4% de los varones. Los lugares en los que más temor tienen los cuernavacenses de ser víctimas del delito siguen siendo los cajeros automáticos en la vía pública, el transporte público, el banco y las calles que habitualmente usa. El Inegi puntualiza que para lograr que los datos que arroja la medición sean más integral y oportuna, abarca la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, los hogares víctima o con algún integrante víctima de robo y o extorsión, víctimas de corrupción y las víctimas de acoso o violencia sexual. Cabe señalar que la seguridad de la capital está a cargo del secretario de Seguridad y Auxilio Ciudadano, que encabeza la abogada Alicia Vázquez Luna, quien el pasado miércoles, ante los cuestionamientos por el incremento de robo de autopartes, incluso dentro de estacionamientos, defraccionamientos y condominios, recomendó a los ciudadanos revisar quienes ingresan y checar cajuelas.